Este tractor hoy en día viene con ciertas modificaciones con respecto a la serie anterior. Hoy en día cuenta con un capó descapotable, de fácil acceso, en los cuales el día con día, tú sabes que antes de empezar cada operación, estos operadores, pues es cuestión de revisar lo que son los filtros de aire, ahora son deslizables. Este es lo que es doble filtro de aire, esto es para limpieza diaria, eso todos los días antes de empezar a operar, da una pequeña limpieza y vuelves a insertar. Hoy en día también esos tractores vienen equipados con un tanque de combustible con una capacidad de 230 litros, pues lo que te permite andar vuelta y vuelta rellenando el combustible a cada rato. También viene modificado lo que son la capacidad de levante, esto trae doble pistón, 3.000 kilos más o menos lo que te carga lo que es la... Exactamente, sin ningún problema con su doble caja de válvulas. Una mejora que también viene de planta que le pedimos nosotros es el joystick. ¿Para qué te sirve? Si tú el día de mañana quieres tú complementarlo con un cargado frontal, vengo te lo instalo, te lo atornillo, te lo dejo y con este joystick tú lo vas a operar. 109 caballos de fuerza a lo que es el motor y 93 caballos de fuerza a la toma de fuerza. Entonces, es un tractor en todos los sentidos, funcional y mecánico hoy en día. Es la serie más vendida en lo que es la zona en la cual estamos trabajando nosotros.